Hola a la transmisión, hoy es el aniversario del Mortal Kombat Mobile Bueno, como veníamos haciendo un video de las torres y jugando a las torres, creo que no hay mejor forma de poder festejar el aniversario Acá haciendo el videito, viendo que lo trae el aniversario Y bueno, vamos a seguir con la torre, vamos a ver que hay de nuevo, que novedades hay Pero antes, vamos a poner un poquito de música, ¿no? A ver si ponemos un poco de música Bueno, perfecto Pero yo algo estoy zoomando ya Lo que he visto acá Es que hay un desafío en la comunidad O sea, han cambiado el desafío, terminó el taquido, estaba el desafío del taquido Ahora lo han cambiado y hay tres triples desafíos, veo O sea, hay tres desafíos en uno solo Tres desafíos, ¿no? Está perfecto eso Entonces Hay equipo con jugadores todo el mundo para alcanzar 300.000 victorias en los tres eventos de desafío en vivo Obtén recompensa del oro en el camino mientras derrotas Sonya Blade Copa Combat Que ya la tenemos, que creo que inclusive me falta una para hacer la fusión 15, ¿no? Y bueno, dos cartas de ascensión más, ¿no? Te la tengo en tres Tres Scorpion de Hanzo Hasashi Ese no lo tengo, creo que lo llevamos a X ya con este desafío Y Raiden oscuro también ya lo llevaría a X, ¿no? Ya tendríamos los tres personajes en X Y una vez que el objetivo llegue a cumplir 300.000 Todos recibirán el gran premio de un pack de luchador de oro Más el equipamiento de sombrero de hoja lata de la torre de película de acción Bueno, no sé cuál es la... Sombrero de gola de hoja lata, ¿no? Bueno, este 7 de abril celebramos el octavo aniversario de Mortal Kombat Mobile en enero En enero realizamos un sondeo de la comunidad Bueno, o sea, claro, había una encuesta para ver que fuera el personaje que la gente más quería, ¿no? Y ya está aquí, ¿no? Ha salido, está el nuevo pack de aniversario De bloquear el regalo de abajo para recoger el personaje de diamante basado en los resultados Y no te pierdas la celebración en todas las semanas O sea, durante toda la semana vamos a tener cosas en el aniversario, perfecto Vamos a poner a aceptar 100 almitas por cruz A Y Scorpion de MK11, amigo Me apuesto un poco a la piel de gallina, ¿eh? Porque ayer estaba hablando en el video, justamente O no me acuerdo si antes de ayer Y yo decía que Scorpion no lo tenía Justamente, boludo, lo que me faltaba era Scorpion de MK11 Mi main Me gusta haberte recibido, hermano, el aniversario de Mortal Kombat de Scorpion Grande, boludo, no lo tenía esta, ¿eh? Me ponen contento porque es mi main Aparte ya para empezar a fusionar los Scorpion, ¿no? Sería lo lindo Bueno, vamos a cobrar acá las almas Y miren, hay otra cosa Hay un pack que he visto, yo antes de prender este ring lo he visto Es un pack exclusivo de diamantes Está bueno Qué lindo regalo, che Gracias ahí al aniversario Me la mandó Scorpion Qué loco, ¿no? Justo ayer estaba diciendo que era la que me faltaba de los De los clásicos, ¿no? De los MK11 Porque a mí ya salió Sub-0, ¿recuerda? Ahora lo tenemos a Scorpion Y personaje muerto que vamos Tremel Bueno, bien ahí, cobramos las misiones Vamos a ver que hay, acá hay un pack He visto que hay un pack En la tienda Tenemos el pack de Tormenta Divina Que sale 4.50 Y tiene las puros habilidades De que te salga Liu Kang Dio Antiguo 1.3 Raiden Clásico 2.6 Fujin de MK11 Tiene el Rain Raiden Dijuti Bueno, son las cartas, creo que las últimas son las mejores Inclusive, Raiden Oscuro Bueno, Raiden que está ahí el desafío El 7% Y un personaje de oro común 65, ¿no? La Bandana Roja Sembrero de Tormenta Hay un par de cosita ahí Un buen pack parece, ¿no? Pero Acá está el pack de la comunidad Que De la encuesta, digamos Que estaba supuestamente hablando Que está un personaje 100% de diamante Hay uno solo Viene uno solo Y puede salir Liu Kang de MK11 El Guasón Que ya lo tenemos Escorpión Que me lo ha dado hace un rato Liu Kang de Dios del Fuego Nung Saigo de MK11 de diamante Fujin de MK11 Raiden de las películas clásicas Que ya se lo tengo, eh Y Sindel también la tenemos Vamos a abrir este pack Vamos a meterle a ver que personaje nos sale Tenemos otro diamante más Vamos a usar las albitas Estamos festejando Celebrando acá El aniversario de MK11 Yo la verdad Bueno, le he agarrado hace un año el juego Más Inclusive le he agarrado El aniversario de la vez pasada Y esta es ya la primera vez que metemos contenido Creando un poquitito acá Contenido de MK11 ¿No? Que ahora venimos pasando bien No se como estarán Si la gente lo está viendo los videos Liu Kang de MK11 Amigo Liu Kang de MK11 Liu Kang de MK11 Tiene un 35% de productividad del golpe de un bloqueable Después de atacar el golpe Y Liu Kang aplica un efecto de conmoción cerebral A su oponente Se acumula hasta 20 veces Perfecto, bueno Lo tenemos Liu Kang y Scorpion Bueno, Liu Kang era mi personaje en el El MK10 Y Mleki Después Scorpion Así que me han salido los dos personajes Mira vos que loco Bueno, contento Ese pack Queda inclusive un día A ver si lo abrimos para ver que sale Igual yo no hago video de pack Porque no tengo muchas almas Las almas que tengo la estoy usando las torres, ¿no? Y acá están los triples desafíos Raiden Scorpion Y Soña Bueno, a ver ¿Cuál es el tema? Acá hay que tratar de ganar la máxima cantidad de torres posible De pelea Para que... Para que se haga el desafío, ¿no? Para que se haga el desafío, ¿no? Acá yo no sé si te cuenta la... Omití la pelea Si yo puedas omitir No sé si te la cuenta Como victoria Igual esto lo voy a hacer en otro momento, ¿no? No creo que hagamos ahora el... El desafío ¿No quieres que van a las armas? No quieres ver una cosa Yo no sé si acá hay un indicador del desafío De lo que es la comunidad Pero bueno, esto lo voy a hacer en otro momento Vamos a ver la story, amigo, ¿no? Vamos por manquear las torres Vamos por la torre normal Que le nos regalo, ¿eh? Felicidades que en Mortal Kombat Vamos a bailar ahí Está cumpliendo... Si no me equivoco... 8 años, ¿no? Bueno... Vamos a la pelea de la 190 7 y 8 años Bueno... Vamos acá a la... Pelea de la 190 La torre normal Full Dream, Raiden Y Raiden... Mk11, ¿no? Vamos a tirar... Vamos a jugar... Todas las... Las vueltas Como venimos haciendo, ¿no? Es que... Más o menos... El objetivo de este stream Vamos a la primera pelea Vamos a la primera pelea Vamos a la primera pelea bueno estoy pensando en el regalo que me han tirado bastante bien dos diamantes 100 almitas muy bien bueno uno lo tienen compra con 800 almas pero vale la pena un diamante bueno vamos a completar esta torre yo creo que ya entre hoy y mañana lo estamos pasando vamos a ir de granja un poquito la mafa tranquila esta torre está normal no es el penúltimo jefe ya después de esto nos quedaría 200 ya que sería otro diamante más muy buena chance aprovechen muy buena chance de juntar diamantes muy buena chance ya tenemos uno lo que están empezando jugando al morta como mobile tengo una amiga que está jugando muy leyes más que amiga de la moderadora del canal y se ha bugeado puede creer que se ha bugeado yo no hacía el cambio lo mataba este redden o por lo menos le sacaba mal a la meta de vida sé que este bug de johnny cage lo estoy viendo en todas las torres cuando le hace a veces la animación a la stun queda buggeado si yo no hubiese metido el cambio lo mataba pero bueno vamos a tener que reiniciar debajo con aprovechado el bus pero bueno pasa nada como otra no me ha contado nada de la pelea en los dos vídeos está el bus vamos a ver si el bus que está saliendo últimamente mucho en el juego es más en los dos vídeos está el bus es más en los dos vídeos está el bus me bajan los frames en este espacio valiendo daño no pasa nada porque no tiene inmune de nada a este no se le puede de nada me hubiese todo bueno que le agarre la pasiva de johnny cage y me dé el bus que tanto de que se valga que tanto de que se valga que tanto de que se valga mas que nada para que me dé el bus no ahora me tengo que ver si es a veces sale el bus que tanto de que no pide el cambio no? ah me voy a pegar así si me voy a tener que ir si ya no tengo nada que hacer ahí vamos a ver si se bulla no? primero tiene un presente que se va a volver a bulla en algún momento ahí con johnny cage lo puede apuestar johnny pero quiero adrenarle la vida a este si se lo puede adrenar que va a barro no un mal a me lo mata igual vamos a usar el poder vamos a poner que ya muere, no había visto el tiempo hasta el ultimo golpe quiero aprovechar que raro ese buco, vamos a ver si lo puedo pescar de vuelta no? se puede salir como... el buco tenes que tratar de, por lo menos en esta vuelta de ganarle este, cosa que con la otra 10 pelea bueno 9 no, porque la otra seria el jefe ya, la décima, la de 200 yo creo que mañana lo podré estar pasando, o esta noche seguramente, pero pasa que a la noche no estoy haciendo este stream, estoy haciendo otra cosa, vamos a stream en Twitch que es como muerte coma 11 muerte coma X también lo gasto pero más que nada, está bien que me va a endulver lo gasto por eso en realidad ah, aquí abajo no he, estoy ralentizado ah, no tenemos chance ahora ah, no tenemos chance ahora ah, no tenemos chance ahora A ver, ¿pogamos a Daniel? No se le puede tragar Ahí está el bujo, a ver si se queda así ¿O será el bujo? O sea, vea, es buena forma de hacerlo en realidad La fatal, ¿cómo estaremos? La fatal, está bien picante, ¿no? Vamos a ver Pero si yo tiro un viaje hacia el lado Salió de la técnica ¿Sabes que me ha notado? Mejor no digo nada porque le hago como fa vamos a poner abajo a los matic bueno, a ver si tendremos noticias del MK12 en estos días, no? a ver, no va a ser que después del aniversario del Mortal Kombat no se que no tiene nada que ver el juego con el móvil, pero una vez acabo de decir, yo he visto alguna referencia ah, ya le hemos sacado la mitad de vida a Fujin, no me lo he dado cuenta ah, jugamos bien, esto igual un poquito de paciencia, es complicado matar a la primera este barbaro, con el lentizo, así que le voy a pegar el ultimo hit acá lo único que nos esta cagando, eh ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 De esta forma como si lo matamos en esta oca no además elulen del". Delay te digo ¿no? Mucho delay para poder captar los golpe Bueno, muy calculado El complicado deーナ zero medio arriesgado a veces bien usada la barra sabe que puede morir golpe al aire espera un poco el escudo de hueso viene bien ah es otra cosa, lo hago con el talento que es armarlo tambien pero bueno el escudo de hueso es muy bueno en algunas ocasiones te deja un personaje que no quiere pero bueno como en este caso matan a Tendip si yo creo que me lo mato a Raiden bueno nos quedaría Raiden pero entonces cargan la barra justito vamos un daño mas un daño mas es un daño mas bien bueno relativamente no estamos mal no perfecto 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 vamos a ver vamos a ver si lo matamos ya en esta no? vamos a ver si lo matamos ya en esta no? creo que tiene a este Raiden, no se lo puede drenar, o sea es por tiempo, digamos, la barra azul esa que se le hace arriba, no es por daño, es por tiempo, o sea, le cubre todo eso, sería un dolor de huevo que le regenere esa, ¿no? Le pega, le pega el hit, toma la Sonya, Sonya, que bueno el desafío, aprovechalo en la tropa combat, porque a Johnny lo retó dando la otra vez y es un equipazo, digamos, puede hacer tranquilamente las torres normales, digamos, ¿no? Las torres normales las va a ser real tranquilo con el equipo combat, a mí me está faltando casi cage, que si tuviese algo, podría comprobar realmente la teoría de que está tan roto el equipo, igual los tribores también son buenos, ah, esta era la que yo decía la referencia, ve, descanso bien merecido, yo creo que esta carta, descanso bien merecido, es por el descanso que han tenido entre Mortal Kombat 11 y el Mortal Kombat 12, que le andó ahí la pausa de la Injustice, yo creo que esta carta es referencia a eso, por eso digo que guarda, ah, descanso bien merecido, a ver, ahorita Mortal Kombat, están comiendo, ahí launch, ahí launch, servicio ahí de la empresa y descansando, ¿no? Yo creo que esa carta tiene esa referencia, bueno, lo pasamos al jefe, bueno, me quedan tres cartas acá y tres, cinco, lo vamos a jugar, lo vamos a jugar, pero eso sí, a ver, me van con un segundito, ahí vengo, un segundito. ¡Suscríbete al canal! Bueno, sabes que este video lo vamos a dejar acá, podemos decir que el propósito de este video ha sido ver el pack de aniversario del Mortal Kombat, que no ha estado nada mal ¿no? un personaje de diamante, ha proporcionado gente, la verdad que un diamante regalado y aparte tenemos el otro pack que ha sido un diamante asegurado también, bastante linda, hemos tenido un escorpión ahí, así que nada, yo voy a hacer el video acá, el próximo video que vamos a subir capaz que sea la pelea 200, la vuelta de la torre normal y la pelea de los jefes de la torre fatal, para no hacer videos tan largos ¿no? la idea es que, bueno a ver como que rumbo tiene, justo que estaba llegando un mensaje te va a leer, bueno la idea de ver hasta donde el rumbo que toma en estos videos, de ver como va y a veces a la gente le gusta, si seguimos haciendo este contenido, yo por lo pronto voy a hacer lo que serían las torres, lo que vemos haciendo, como hace el jefe de la 200 el próximo, que ya lo tenemos ahí, ya voy a avanzar yo fuera del video, la torre esta, que igual ya no falta nada, y de ahí vamos a jugar la fatal, y bueno aprovechan ahí para festejar el aniversario recibiendo un diamante, 100 almitas, traten de abrir el pack este de 800 que es otro diamante asegurado, que encima de lo que ha pedido la comunidad, el pack de la comunidad, como lo dice el nombre, así que nada, bueno muchas gracias gente, espero que les haya gustado, este video va corto de los otros, el otro dándole un poquito más ¿no? pero bueno, nos vemos en la próxima, y pues si quieren pasar, yo estoy haciendo directo en Twitch, todos los días, 20 horas, horario argentino, TwitchTV, smk, tonyfader, bueno de todas formas, ya a ver si lo dejo en la descripción ¿no? Muchas gracias y que disfruten este video y el aniversario de la MK Mobile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!